Ella me enloquece bailando, wow, su cuerpo me activa y yo quisiera comérmela viva y mi gata mata la herida peleando, wow, la destreza domina, se va acabando sin que nadie se lo impida. Ella me enloquece bailando, wow, su cuerpo me activa y yo quisiera comérmela viva y mi gata mata la herida peleando, wow, la destreza domina, se va acabando sin que nadie se lo impida. Yo me despido, yo me despido, cojiste por el pelo y valdiste por el piso, así que con el beso, demasiado asistido por mi flota, atrevido cuando se sota el ombligo, yo vuelvo a un sequito, ya me lo que te digo. La manera como lo mueve, porque la ofrecita como si fuera una misión, cuando tomo tu cuerpo, hace como tu piel, dice toda excitación. Ella me enloquece bailando, wow, su cuerpo me activa y yo quisiera comérmela viva y mi gata mata la herida peleando, wow, la destreza domina, se va acabando sin que nadie se lo impida. Ella me enloquece bailando, wow, su cuerpo me activa y yo quisiera comérmela viva y mi gata mata la herida peleando, wow, la destreza domina, se va acabando sin que nadie se lo impida. Me juntan, me juntan y me atocan tiempo, lentamente a guardar o viva, quiero decirte que tu amigo me vuelve el propio, yo quisiera vería contigo, mírala como se suelta en la esquina, cuando la miro pa' atrás siempre me mira, ella tiene algo a esa persona que me entrega, y a la vez me olvida. A meterle con el flow que tengo, yo no entiendo, así no te muevas mi mamito, tengo, yo te he chequeado un par de veces y una gata como tú, no es por siempre ese, me voy a cargar que el perreo nunca se hace, así que dale, mamita y que se dice, está como 13. Bailando, yo sé que te está gritando, imagínate mi cama bailando, el camino que se va bailando, su cuerpo me activa, yo quisiera que me me activa, y mi gata mata la liga peleando, la destreza domina, se va hasta abajo sin que nadie se va bailando. Y mi gata mata la liga peleando, la destreza domina, se va hasta abajo sin que nadie se lo impida. Y mi gata mata la liga peleando, la destreza domina, se va hasta abajo sin que nadie se va bailando. Y mi gata mata la liga peleando, la destreza domina, se va hasta abajo sin que nadie se va bailando. Y mi gata mata la liga peleando, la destreza domina, se va hasta abajo sin que nadie se va bailando.